Bueno, pues aquí continuando con este recorrido por la Feria del Libro Teatral 2016, la novena me parece. La novena, la novena. Estoy ahora con Guillermo Palma, que bueno, también es una presencia muy importante. Libros de Godot, bueno, primero como librería, una iniciativa. No, somos editorial. Como editorial. Editorial. Ah, perdón, al revés. Como editorial y ahora con su nueva librería. Con la librería, la distribuidora. Que ya es una distribuidora. El camino andado ha sido muy importante, sobre todo para la gente de teatro. Guillermo, ¿cómo ha funcionado? El año pasado te entrevisté. Hablamos un poco como de ya empezar a dar otros pasos. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Pues, nuestro proyecto editorial ahorita nos encontramos en un momento de transición. Nos negamos a los libros electrónicos, al formato electrónico. Son dos caminos diferentes, el soporte papel, el soporte electrónico. Pero ahora, en nuestro proyecto editorial, estamos tratando de impulsar la publicación de materiales académicos. Ya hemos decidido no publicar dramaturgia, obras de teatro, por cuestiones financieras elementales, ¿no? Y porque además, cada autor la tiene colgada en una página de internet, ¿no? Todos, 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 todos. Entonces, se disminuye el interés de un posible lector por tener una obra de teatro en soporte papel, ¿no? Porque tiene acceso gratuito, además, en esto. Entonces, nosotros estamos orientando nuestro trabajo, nuestro proyecto, hacia el aspecto académico. Fíjate qué importante el aspecto académico, porque justamente, tanto, me imagino que también en artes escénicas, ¿verdad? Ah, claro, desde luego. Prioritariamente, ¿no? Porque justamente, a pesar de que existen los textos, vamos a decir, teóricos, como los que publica, empezó a publicar escenología, que fue una de las primeras editoriales con las que podíamos encontrar teoría, también esta parte académica, donde en las escuelas, también ha habido como una necesidad, también para ampliar, para los estudiantes de teatro, para los estudiantes de danza, esta otra fuente de conocimiento. ¿Por qué, entonces, en este caso fue ese campo? Bueno, nos interesa, bueno, en principio nosotros, como tú lo sabes, procedemos de ámbitos académicos. No somos, no procedemos de una escuela teatral, no somos actores, no somos dramaturgos. Yo soy etnohistoriador, fíjate, sí, sí, por amor al teatro, en ese sentido, por eso el cariño es más sincero. Claro, por supuesto. Entonces, necesitamos recoger, retomar todo el aspecto académico, para que la gente involucrada en el teatro, que no solamente es en actuación, mira, nosotros tenemos una premisa, si una gente que quiere ser actor o actriz, se pone a estudiar en soporte papel, se va a dar cuenta, tal vez, de que nunca jamás en la vida va a ser un buen actor o una buena actriz, pero el teatro no acaba ahí, existe la dramaturgia, existe la dirección, la escenografía, el vestuarista y, bueno, hay una cosa muy importante ahora, la gestión. Así es. Entonces, nosotros ahora queremos, tenemos, estamos en este proceso de transición, caminando hacia la, a retomar el rigor académico, que es muy importante, porque eso les puede hacer mucho mejor al futuro actor o actriz, un libro con rigor académico, que les deje algo, ¿no? Y, además, bueno, la interdisciplinaridad, ¿no? Totalmente, muy bien. Y abarcar otras cosas, como entender el fenómeno teatral desde otras perspectivas, como, por ejemplo, la antropología visual, por ejemplo. Ahora ya el teatro no es, el esquema, el formato del teatro ya no es por escenas, actos, sino que son cuadros. Y la forma de interpretar nos puede ayudar para interpretar un teatro de estas características, sobre todo europeo, puede ser la antropología visual, la hermenéutica de la imagen, todo este tipo. Claro, yo creo que por eso, precisamente, en este traslado entre las disciplinas, ya estamos hablando de un desplazamiento, de una deslocalización, donde uno se tiene que mover hacia el otro lado, es una de las características, justamente, con lo que está pasando con la escena contemporánea, ¿verdad? Y, bueno, y sobre todo, pues, porque ya exige que ya un actor no solo esté preparado para memorizar un texto e interpretarlo, lo mismo que un bailarino solo moverse, ¿no? Como que ese camino también es importante. Y, por otro lado, también me parece que es el hecho del estudio de otras disciplinas, que no necesariamente son las de la escena, que nos permiten todavía ampliar ese campo de lenguaje, de discurso. Para estos discursos, algo muy importante es el hecho estético, el evento estético, el acontecimiento estético, y dentro, por ejemplo, dentro del acontecimiento estético, si tú no manejas la luz, por ejemplo, no hay, o sea, sin luz, no la luz mística, la luz, el fenómeno físico, sin ese fenómeno físico, que es la luz, no hay acontecimiento estético, porque no hay visión, en fin, este tipo de... Quizás es nuestra matriz antropológica la que nos orilla un poquito eso, pero yo creo que eso va a ayudar mucho a entender y superar las modas, ¿no? O sea, porque desgraciadamente, pues el teatro es de moda, sí, que si es lo post-dramático y que si es lo post-post-post, en fin. Entonces, yo creo que hay muchas otras posibilidades de entender el teatro, de hacer buen teatro, que lo hay, pero bueno, hay que mejorar y nosotros le apostamos al rigor académico. Oye, ¿y ya existen números o vas hacia allá? Estamos hacia allá. Están hacia allá. Y mientras tanto, ¿qué van a encontrar aquí nuestros amigos que nos vengan aquí a la feria? Pues nuestro nicho de teatro para títeres, con mecanismos de... el libro Mecanismos de Marioneta de Acción Directa de Edwin Salas, los libros de Rafael Curchi, que tenemos dos nuevos productos. Tenemos uno de Enrique Mijares que se llama El Espectador Conoce el Futuro, que es interesante en el sentido de que se pone en el papel del espectador, ¿no? O sea, es otro tipo de estudios también el de la cuestión, la recepción del espectador del trabajo teatral, ¿no? Del fenómeno teatral, ¿no? Del arte teatral. Muy bien, independientemente que aparte, como bueno, también en la librería, me imagino que te surtes de diferentes temas, ¿no? Sí, claro. Y además tratamos de vincular, por ejemplo, teoría de la cultura, hermenéutica, insisto, de la cultura, hermenéutica de la imagen, historia de la cultura, porque es muy simple. Un dramaturgo no puede escribir su dramaturgia si no ha leído. Claro, por supuesto. No, es una cosa fundamental que todos nos saben y sobre todo, pues, quienes estamos dentro del teatro y que, bueno, tenemos como que esa responsabilidad ante quienes son, serán y eventualmente nuestros espectadores. Veo, bueno, que tienes filosofía de la técnica teatral, un recuento con Henrik Ibsen, ensayos de filosofía y cultura. Ay, veo que aquí tienes, hacia un teatro pobre de mi maestro Jerzy Grotowski también. Así que, bueno, tengan a bien de venir y visitar este stand. Estamos precisamente a un costadito del Foro Felit, aquí, donde ustedes van a encontrar. Si quieres algo más que añadir. No, bueno, que vengan a la feria del libro teatral. Es importante que la gente asista. Claro, es muy importante porque de esa manera, como nos decían por allá, el teatro, que también se lee, esté también en manos de quienes les interese, no solo verlo, sino leerlo. Muchísimas gracias, Guillermo. Te agradezco muchísimo. Y, como siempre, nos estamos viendo siempre. Nos vemos para la próxima, me imagino, en la Muestra Nacional del Teatro. Claro, claro. Y a ustedes, vamos a continuar aquí. Aquí va Guillermo a atender a uno de sus posibles compradores. Y no dejen de ver nuestras transmisiones en teatralia.tv, en nuestro canal de Livestream. Así que, próximamente estaremos nuevamente con ustedes. Hasta luego.